bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos tu lectura primero vamos a ver tema economía y trabajo para las que estáis sin pareja personas que no tenéis ninguna relación te viene estabilidad profesional estabilidad económica estabilidad de trabajo vale vas a vas a estar en tu puesto de trabajo bastante bastante tiempo no vas a tener cambios o sea no no te tienes que preocupar si te están por por terminar un contrato va a haber una renovación de contrato no vas a tener ningún problema eso sí firma los nuevos contratos con mucho cuidado revísalos bien todos los documentos pero vas a tener continuidad en tu sitio donde estás actualmente trabajando y te va a ir las cosas bastante bien viene también prosperidad vale y otros vais a tener que tomar decisiones decisiones que os van a parecer como todo lo nuevo arriesgadas ambiciosas pero vas a hacer alianzas con otras personas vas a aumentar tu círculo de amistades profesionales o amistades comerciales o amistades de asociación pero vas a hacer nuevas relaciones con nuevas personas que van a compartir tu misma perspectiva muchos vais a empezar un nuevo negocio vale este nuevo negocio os va a permitir hacer algunas cosas que no habéis podido hacer anteriormente y compraros cosas que no habéis podido comprar antes o sea va a ser algo que te va a dar muchos beneficios va a haber beneficio con este con este nuevo caminar de nuevo emprendimiento o nuevo negocio vas a ver cómo tus tus beneficios van a ir muchísimo mejor y de hecho te vas a poder dar algún capricho y vas a poder muchos vais a cambiar también de coche o vais a comprar un coche o sea vienen cambios que los estás esperando y los estás deseando hace mucho mucho muchísimo tiempo ahora vemos tema sentimental bueno en el tema sentimental no están también las cosas no van a estar también las cosas ahora mismo a ver tienes que tener fuerza tienes que tener como más positivismo estar con otra actitud esa es la palabra tú acabas de cortar has cortado una relación de muchísimo tiempo una relación donde sólo había engaño donde sólo había mentiras donde había traiciones una relación complicada por lo tanto tu situación anímica no es la mejor en estos momentos no es la mejor por lo tanto si no estás bien no estás fuerte anímicamente no has desconectado todavía no has roto todavía no has soltado el apego difícilmente vas a poder iniciar ninguna relación pero ninguna y cuando te digo ninguna es que es ninguna primero hay que sanar hay que sanar bastante hay que sanar bastante pero vas a decir adiós a lo viejo y hola lo nuevo mientras que no seas consciente de que tienes que decir adiós a lo viejo y recibir con alegría y entusiasmo lo nuevo tu vida no va a empezar a cambiar así que empieza a decirle adiós a lo que ya ha terminado a lo que ya no puede ser déjalo donde está en el pasado que es donde tiene que estar porque eso es una parte de tu vida que ya ha concluido y vas a empezar otra muchísimo mejor te recomiendo que salgas al exterior que hagas ejercicio físico porque fortalece tu cuerpo y también tu mente y necesitas fortalecer tu mente tienes un viaje un nuevo hogar hay una mudanza hay una mudanza pero cuidado con esta mudanza esta mudanza tanto puede ser que tú te vas a vivir a casa de alguien como alguien que viene a vivir a casa tuya o alguien que se va de tu casa ahí tenemos ese baile y ese juego o alguien se va de tu casa o alguien también viene a vivir también puede ser que tú te vayas de un hogar de un sitio y te vayas a otro sitio vale pero las cosas primero hay que hacer una serie de pasos para que las cosas empiecen a dar y sí que habrá habrá relación romántica habrá una relación romántica y una relación duradera y muy bonita pero ahora mismo no ahora mismo no ahora mismo no ahora mismo no bueno continuamos vamos con las personas que tenéis una relación trabajo y economía tienes que empezar teniendo confianza en ti misma y en ti mismo te están hablando de una prosperidad que va a llegar siempre y cuando tú empieces a dar pasos y a tener una planificación y a tener claro o por escrito incluso que tienes un objetivo que tienes una meta porque si no no vas a saber nunca si has llegado a la meta y has llegado al objetivo por eso te están diciendo planificación en el momento que tú empieces a dar pasitos empieces a planificar te viene una prosperidad nacida de esta planificación pero es que además te vienen estos proyectos que van a salir como tú esperas que salgan te vas a ver rodeado rodeada de abundancia de dinero entrada de dinero pero abundante no es una poca cantidad es entrada mucha cantidad de dinero es gran cantidad de dinero te vas a ver como el rey o la reina del mambo comprándote cantidad de cosas y de caprichos que te apetecían hace mucho tiempo vale y ahora tema sentimental los que estáis en pareja vale tema sentimental nuevas conexiones o nuevas más amistades vas a tener te van a invitar a un sitio te van a invitar a una fiesta te van a invitar a un evento va a ser un evento te llega esa confirmación puede ser una boda puede ser un bautizo un cumpleaños un aniversario pero acudes a un sitio que te invitan no estás bien con la pareja que estás no estás bien tienes sufrimiento tienes llanto tienes mucho malestar y eso no va a cambiar de momento aunque es algo transitorio como todo como todo que todas las cosas todo lo que es malo también termina como a veces también terminan las cosas buenas lo malo también se acaba es transitorio pero de momento tienes malestar con tu pareja con tu persona especial muchos vais a tener que tomar alguna decisión con respecto a un cambio de casa un cambio de domicilio pero las cosas con tu pareja no están bien tampoco me sale que haya amor no me sale que sea una unión por amor si una unión de amistad de colegas de compañeros de ese tipo pero no me sale una conexión por amor que eso no quiere decir que estemos mal ni muchísimo menos porque bueno al principio hay enamoramiento una vez a veces se termina el amor pero sigue algo también muy sólido y muy bueno con una base de amistad de cariño y de ayuda mutua bueno pues esto es lo que tengo para ti en el día de hoy espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas muchísimo 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 para seguir creando más contenido espero, espero, deseo que tengas un buen día que Dios bendiga tu bien y te dejo toda mi paz